Este día lo que vamos a ver es acerca de la unidad número 5 ¿Ya comenzaron la unidad 5? Sí, yo sí Bueno, entonces esa es la que vamos a ver ahora y el día de mañana la unidad número 6 porque esta semana era para hacer la unidad 5 y 6 hasta el 16 de febrero era para terminar esas dos unidades Es de seguir la programación para que no se atrasen y terminen a tiempo porque una vez llegando la fecha límite ya no van a dar más tiempo para que avancen y si usted llega, por ejemplo, a un 80% en la plataforma sí le va a dar el título el certificado, ¿verdad? el diploma pero si tiene menos el programa no se lo admite entonces por esa razón lo recomendable es que terminen incluso también los exámenes el examen de mitad de curso y el examen final porque eso cuenta mucho y de esa forma no va a haber problema Patricia Ayala ya se conectó ¿me podría confirmar? Sí, ya puede entrar vaya, está bien, gracias entonces vamos a comenzar ahorita con los que están tal vez entran más tarde los demás vaya como le repito este día vamos a ver la unidad número 6 vamos a comenzar ahorita los que ya es ya comenzaron la unidad número 5 perdón se encontraron con estos temas el presente progresivo en negativo en su forma negativa no sé si cómo lo sintieron cuando hicieron esta actividad los que ya terminaron completa la unidad 5 no hay nadie que la haya ya la tenga completa hola yo ya la terminé ¿quién? yo Marjorie ah vaya este entendió ¿verdad? esta parte de la present progresivo negativo sí con como la clase por decir un poco de información que da abajo ahí lo dejaba claro entonces sí estaba bastante fácil hay como prácticamente esto ya lo vimos lo único que le iba a agregar a usted era el NAT ¿verdad? no sé si se dio cuenta bueno pero ahora ahorita lo vamos a ver en esta unidad número 5 se va a encontrar con tres temas gramaticales que es el presente progresivo negativo y un tema que se llama wh question o wh words así también es llamado y al final hay una actividad de unos verbos dice verbs la última actividad creo que es the last one so right now we are going to check it out this topic vamos a revisar este tema the present progressive negative the negative in the present progressive tense is created using I'm not como ya lo vemos venimos viendo ¿verdad? I'm not is not or are not es lo único que se le agrega el presente progresivo pero negativo creo que ya tenemos la idea de cómo formular una oración afirmativa y una oración en forma de pregunta que es lo que estuvimos viendo la semana pasada y aquí dice together with the ing form junto a la forma del ing el verbo en ing ¿verdad? of the verb aquí está el presente progresivo en forma negativa es creado usando el verbo to be de esta forma como lo vemos aquí junto con el verbo en ing veamos unos ejemplos pueden ver la pantalla ya la cambié si si se puede ver how can we form a negative sentence in the present progresivo so veamos el cuadrito que tenemos aquí aquí dice subject que es el pronombre personal ¿verdad? y ya sabemos como les repito otra vez los pronombres personales son los que sustituyen al nombre aquí puede ir un nombre propio también en este caso solo escribí los pronombres personales luego el I'm not como decía la diapo anterior I'm not are not is not are not lo único diferente es que lleva el not después del verbo to be después del verbo to be así debe hacer la oración y lo demás es lo mismo el verbo en ing verb in ing working playing participating going improving and a complement in some cases we can write time expressions expresiones de tiempo podemos escribir expresiones de tiempo las que estuvimos viendo this month this week tonight verdad ahora leamos la primera I am not working this month estas oraciones ya las ya las vimos como formular la verdad como le repito lo único en la negativa en su forma negativa para negarlo lo que le vamos a agregar es el not después del verbo to be es lo único esto es un complemento you are not playing pero con solo que escribamos esto you are not playing ya tenemos la estructura del present progresivo negativo del presente progresivo negativo you are not playing pero si le quitamos el not está igual a las oraciones anteriores de la semana pasada you are not playing una vez agregándole es lo único para hacerlo negativo you are not playing with your brother este es el complemento que está al final complement he is not participating in the competition she is not going to the conference they are not improving their skills ahora no hay dudas en cuanto a esto está bien fácil lo único que se le va a agregar es el not pero si tienen dudas verdad no hay problema puedo explicar otra vez y más después fácil sí hola no hay dudas bueno está claro gracias sí está bien fácil verdad es siempre la misma estructura que les expliqué acerca del presente progresivo o presente continuo present continuous o present progressive pero lo único que lleva el not aquí abajo ya también la diapositiva pueden verlo sí mira bien si se fijan aquí está un cuadrito present continuous negative donde está el subject todos los pronombres personales to be plus not si se fijan to be plus not i'm not are not is not verdad y luego verb plus ing verbo más ing aquí está el mismo verbo pero este es un ejemplo ahora aquí vemos la short form la contracción que hay también ya lo venimos viendo verdad en este caso en el primero en el i am not lo único que se puede contractar es el pronombre y el verbo to be i'm not i'm not pero en el caso de los demás también ya vimos eso y se puede contractar la negación con el verbo to be por ejemplo you're not and you aren't por ejemplo you're not working right now so you aren't working tomorrow tú no vas a trabajar mañana ahora she's not he isn't she's not she isn't it's not it isn't we're not we aren't you're not you aren't they are not they aren't esto es bien importante que se lo aprendan porque hay bastantes actividades en las cuales ustedes tienen que escribir y hay este como contracciones verdad entonces aquí se les puse este este cuadrito en el cual se pueden auxiliar para aprenderlo las contracciones que es algo que también ya lo venimos viendo no es nada nuevo pero esta es la estructura que debe de llevar al present continuous negative when we want to express a sentence in the present continuous negative we are going to add only not solo vamos a añadir not en las oraciones vaya ahora vamos a ver este tema bueno ya hay desconectados pueden ver ahorita dice present progressive WH questions si se ve vaya este tema es igual al presente progresivo también llamado presente continuo pero al final dice present progressive WH questions o también llamado el tema WH words que son unas palabritas que inician con estas dos letritas que vemos aquí y la oración cambia y la respuesta también a la hora de hacer preguntas con el presente progresivo usando las WH questions pero en este momento vamos a ver eso vamos a ver oraciones y ejemplos vaya ahorita si ustedes pueden tienen ahí un cuaderno donde hacer apuntes pueden anotar el significado de estas palabras que les estoy señalando si las pueden ver el significado escriban al inglés y a la par el significado porque al final vamos a hacer una actividad dos actividades usando esto y necesito que ustedes sepan el significado y les digo que los anoten así porque si no se lo aprenden en el momento se puede hacer algo confuso lo tienen ahí a la vista y así de esa forma lo vamos a ir aprendiendo practicándolo estas son las WH questions o también llamadas WH words que vamos a usar para hacer oraciones con el presente progresivo dice aquí who esta es la pronunciación who que significa quien who y esa person dice aquí abajo esta WH word así son llamadas WH words porque sus iniciales lo dicen verdad WH palabras WH por decirlo así y esa person dice esa palabrita es usada cuando vamos vamos a formular o a preguntar hacer una pregunta sobre una persona por eso es un significado dice es quien de esa forma se utiliza esta vamos a ver oración ahorita estamos viendo el significado what es la más muy conocida que significa que o también cual como se dice aquí que cual abajo dice is a thing or an action is a thing or an action vaya esta WH word es usada cuando vamos a hacer una pregunta sobre una cosa o también sobre una persona en algunos casos vale when significa cuando su significado es cuando is a time dice aquí es usada cuando vamos a hacer una pregunta sobre el tiempo acerca del tiempo por eso su significado es cuando when the pronunciation when when who what when y anoten su significado the next one where where abajo dice is a place es usada cuando vamos a hacer preguntas sobre un lugar dice aquí su significado es donde is a place dice aquí abajo es porque la usamos cuando vamos a hacer una pregunta sobre un lugar donde where donde why 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 esa es su pronunciación why abajo dice is the reason something's happened is the reason something's happened vaya esta w wh is usada cuando vamos a hacer una pregunta que requiere una explicación verdad como dice aquí is the reason something's happened la razón por la cual pasó o sucedió algo entonces cuando su significado es por qué por qué es una pregunta verdad que requiere una respuesta que dé razones y una explicación específica de esa forma es usada why why por qué para hacer preguntas nada más how how su significado como como es para hacer una pregunta cuando nos referimos de cómo se hizo algo por ejemplo is a number or the way something is done is a number or the way something is done verdad ahora veamos la siguiente le voy a mostrar unos ejemplos donde vamos a ver sobre me escuchan ahorita si se le escucha no no hay dudas hasta el momento ahorita no hemos comenzado pueden ver la pantalla si bueno no hemos comenzado con las oraciones en sí pero no hay dudas en cuanto a esto ahorita lo que les estoy explicando todo claro la última decíamos que significa cómo y es para hacer preguntas sobre cómo se hizo algo en específico es un número o la forma en la que algo se hace de esa forma lo usamos para hacer preguntas ahora veamos esto que tenemos aquí dice permítanme ¿pueden ver la pantalla completa ahorita? sí sí dice WH questions form of the present continuous progressive tense how do we make a WH question ya les expliqué por qué son llamadas WH question porque sus iniciales de estas palabritas todas comienzan con una WH por eso WH questions y la pregunta también inicia así de esta forma vamos a ver oraciones cómo hacemos una pregunta con las WH words también son llamadas de esta forma ahora vemos la estructura aquí abajo este es el orden que debe de llevar WH questions o WH word también ¿verdad? ahora vemos la palabrita aquí what when es lo primero que debe de ir en la oración más el verbo to be ¿por qué? porque es una pregunta la que vamos a elaborar luego del verbo to be sigue el pronombre personal siempre siempre va a llevar eso tengamos en mente WH question at the beginning then we are going to write luego vamos a escribir el verbo to be después el pronombre personal subject I you we y luego un verbo en ing y al final como es una pregunta ¿qué debe de llevar? signo de interrogación el question mark ahora these WH question words are at the beginning of the sentence es es lo que les decía que las palabras o las WH words van al inicio de la oración at the beginning of the sentence after after them después de ellos we use auxiliary verb and subject usamos un verbo auxiliar y un sujeto o un pronombre personal veamos we don't use yes or no in the answer como son preguntas requieren de una respuesta y dice aquí que no usamos el sí o el no en la respuesta ya vamos a ver ejemplos example sentences where aquí les puse el significado también y si lealba notaron mucho que mejor question asks for information about a place aquí lo no lo separe pero es question asks for information about a place pregunta para pedir información de un lugar es lo que les decía where donde veamos el ejemplo where is she living si se fijan en la oración no tomen en cuenta la primer palabra ahora veamos la estructura de esta oración es como las que habíamos visto al inicio primero va el verbo to be luego el pronombre personal y un verbo en ing con el signo de interrogación pero en este caso tiene que llevar la wh word esta palabra pero como saber cuando va a llevar esta palabra bueno va a depender de lo que queramos preguntar como dice aquí pregunta para pedir información de un lugar y eso significa donde where donde where is she living ahora si se fijaron en la diapositiva anterior decía que no no usamos un si o no en las respuestas sino que la respuesta tiene que ser más específica porque se está preguntando donde entonces si solo respondemos si no tiene sentido entonces este debe ser el tipo de respuesta para la pregunta where is she living she is living in new york tiene que especificar donde verdad porque ella le está preguntando dónde vive ella ella está viviendo en nueva york verdad entonces de esa forma se debe responder tiene que ser una respuesta más específica en las en las anteriores en la clase anterior veíamos unos ejemplos sobre cuando les hice unas preguntas les puse unas imágenes y les hice una pregunta yo pregunté is carlos using the computer y alguien respondía yes he is or yes he is using the computer no no is not he is not using the computer ahí sí verdad se decía yes or not y un complemento pero en este caso como requiere una respuesta más específica no va a ser no va a ser solo yes por ejemplo si yo pregunto where is she living yes she is no tiene nada de sentido pero le está preguntando donde where is she living she is living in new york la respuesta tiene que ser de esta forma miren pronombre personal verdad verbo to be aquí está contractado verbo to be y verbo en ing living she is living y y escribir el lugar el lugar que que quiere saber porque si solo pone she is living no está dando la respuesta específica entonces tiene que poner la palabra clave she is living in new york que es lo que la otra persona quiere saber ahora no tienen dudas hola no hay dudas no por el momento vaya está bien les pregunto verdad porque no no se vayan a confundir les quedan dudas veamos otro ejemplo en el mismo where que significa donde where are you meeting your friends where are you meeting your friends i am meeting them at the school le pregunta donde te vas a reunir con tus amigos where are you meeting your friends i am meeting them at the school ahora si no estuviera la wh where al inicio solo diría are you meeting your friends te estás reuniendo con tus amigos y entonces la respuesta sería yes i am pero en este caso como le dice where are you meeting your friends donde te vas a reunir con tus amigos entonces tiene que dar una respuesta específica a la pregunta i am aquí está contractado i'm meeting pronombre verbo to be y verbo en ing i am meeting y el complemento i'm meeting them at the school me voy a reunir con ellos en la escuela at the school ahora si se fija la estructura cuando la vez pasada que vimos cómo hacer una pregunta yo les decía siempre recuerden que en la forma de pregunta lo que tiene que ir al inicio es el verbo to be luego el pronombre personal y un verbo en ing y un complemento o una time expression pero en este caso lo único que cambia es que al inicio le vamos a agregar la wh word y la estructura es la misma todo es lo mismo y la respuesta cambia ya no ya no se va a responder yes i am o yes he is o si es negativa no he isn't sino que la respuesta tiene que ser más específica de acuerdo a lo que la otra persona está preguntando veamos la siguiente what que significa que o también cual en algunos casos ahora question ask for information about something pregunta para pedir información sobre algo sobre algo what are you eating what are you eating i am eating fruits i am eating fruits ahora está rodrigo conectado bueno no leticia si verdad si vaya leame la primera oración pero no lea la wh word solo desde la desde aquí hasta acá ok are you eating ajá hizo una pregunta are you eating entonces yo respondería si estoy comiendo en realidad yo respondería yes i am o yes i am eating right now ahora hágame la pregunta completa what are you eating ajá entonces la pregunta fue más la respuesta tiene que ser específica verdad porque usted me pregunta que al inicio me preguntó estás comiendo yes i am eating right now pero luego agregó la wh word y preguntó what are you eating y era una respuesta más específica entonces yo respondería i am eating fruits verdad entonces esa es la importancia de la wh word que se requiere de una respuesta más específica por eso se añade la wh word porque si solo preguntamos are you eating vamos a recibir una respuesta de sí o no pero agregándole la wh word o la wh question que por sus iniciales así se llaman entonces estamos preguntando para recibir una respuesta específica ahora la siguiente alguien más me podría leer la la segunda oración pero la wh question no are you reading yes i am reading verdad solo me preguntó que si estaba leyendo yes i am reading y si no lo estuviera no i am not reading ahora hágame la pregunta completa what are you reading what are you reading verdad entonces ya usted quiere una respuesta más específica ya no quiere escuchar si sí o no porque de eso ya se dio cuenta que sí lo estoy haciendo ahora what are you reading qué estás leyendo la respuesta tiene que ser de esta manera i am reading a funny book i am reading a funny book verdad cómo sería la respuesta el pronombre personal verbo uvi verbo ing y un complemento i am reading a funny book que el final si se fijan a funny book es la como la clave la respuesta clave de la de la pregunta que por ejemplo ella me hizo porque si yo solo ella me pregunta what are you reading y yo solo digo i am reading no sería una respuesta específica ella quiere saber qué entonces yo digo i am reading a book o a funny book esto es la respuesta clave porque puedo estar leyendo un periódico i am reading the newspaper i am reading a magazine estoy leyendo una revista o estoy leyendo un libro entonces esto es la clave de 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 la de la respuesta i am reading a funny book ahora no hay dudas todo claro si si se fijan en la forma de pregunta todo está igual a lo que ya vimos todo lo único que le agregamos al inicio es la w h word para preguntar sobre algo que queremos saber algo más específico que nosotros queremos saber y la respuesta claro tiene que ser una respuesta específica verdad no solo de sí o no este era con el what que significa que y dice aquí question ask for information about something aquí se lo escribió en español pregunta para pedir información sobre algo ya vimos los ejemplos pueden ver la diapositiva hola sí sí bueno veamos esta when when que significa cuando cuando question ask for information about time question asks for information about time pregunta para pedir información acerca del tiempo o sobre el tiempo cuando when are you meeting your father cuando vas a reunirte con tu padre when are you meeting your father y la respuesta tiene que ser específica ¿verdad? I am meeting him at night at night am por ejemplo ¿cuál sería como la respuesta clave? la hora ¿verdad? o el lugar o el día también yo puedo decir I am meeting him at I am meeting him on Monday por ejemplo lo voy a visitar el lunes porque esa es la pregunta when porque si yo no digo no utilizo la WH word solo diría are you meeting your father estás visitando a tu padre yes I am ¿verdad? sí pero él quiere saber cuando when are you meeting your father I am meeting him on Monday o I am meeting him at 9 am lo voy a visitar a él a las 9 de la mañana ¿verdad? algo una respuesta específica a la pregunta so look at this miren miren esta when is she coming home when is she coming home she's coming home late today ahora si no agregamos la WH word al inicio solo diría is she coming home ella ya viene a casa y la respuesta sería de un sí o no yes she is or no she's not coming she's going to be there she's going to be here late ahora pero la respuesta tiene que ser específica en este caso when is she coming home ¿verdad? como les repito la respuesta tiene que ser pronombre personal al inicio verbo to be verbo en y ng y el complemento que el complemento tiene es como la clave la respuesta clave she's coming home late today ella viene a casa hasta tarde ahora when is she coming home she's coming pero si yo solo digo she's coming no tiene sentido she's coming home late today or she's coming home early today temprano entonces está dando una respuesta específica si tarde o temprano verdad ahora alcanzan a ver esta parte esta pregunta pueden ver la pantalla ahorita no hay ningún problema si si vale who que significa quien who esa es su pronunciación who question ask for information about a person question ask for information about a person pregunta para pedir pedir información sobre una persona todas tienen cumplen un rol una es para preguntar sobre el tiempo otras son para preguntar sobre objetos o cosas o sobre algo otras para hacer preguntas cuando queremos una respuesta específica del por qué ahora pero veamos esta pregunta para pedir información sobre una persona who is he who is she talking on the phone with who is she talking on the phone with con quien está hablando ella por teléfono con quien está hablando ella por teléfono entonces le pregunta con quien entonces la respuesta debe ser específica verdad tiene que decir con quien nosotros esperamos una que no tenga un nombre verdad o una persona específica veamos la respuesta she is talking with her mother verdad ahí está la respuesta ahora algo que les quiero explicar aquí en español permítame les voy a dejar de compartir y les voy a poner a escribir un ejemplo pueden ver la diapositiva ahorita hola hola si se ve la pude hacer porque les quiero explicar algo en español cuando nosotros vamos a hacer una pregunta y queremos decir con quien esa frase con quien nosotros escribimos así verdad con quien en inglés no lo vamos a escribir así qué significa who significa quien ahora alguien sabe qué significa with con ahora si ustedes se fijan en la oración no dice with who with who with who is she talking on the phone no dice así ahora si nos damos cuenta en español si lo usamos así la preposición está al inicio con pero en inglés la preposition la preposición va a ser usada al final ahora a la hora de traducirlo lo vamos a traducir así who verdad que es quien vamos a comenzar desde aquí con quien con quien está hablando está hablando ella por teléfono siempre que vayamos a hacer este tipo de oración es así que diga con quien con quien entonces la preposición con con va a ir al final al final de la oración alguien me podría apagar el micrófono por favor gracias la preposición va a ir al final who is she talking on the phone with así nunca vamos a es cierto tiene sentido si decimos with who is she talking on the phone with si lo traducimos se entendería con quien no pero en este caso esto gramaticalmente lo correcto es escribirlo así si le escribimos with who is she talking on the phone with perdón with who is she talking on the phone solo así entonces eso sería gramaticalmente incorrecto lo correcto es who is she talking on the phone with en la respuesta así ya sería lo normal eso ya no iría al final she is talking with her mother eso solo es en las preguntas en las preguntas ahora no se confundieron en cuanto a esto no esto solo es en las preguntas cuando cuando les digo que vamos a hacer preguntas que lleven esa frase con quien con quien entonces el con el con iría el with iría siempre al final de la pregunta ajá el with que significa con verdad iría siempre al final de la pregunta solo cuando es pregunta y vayamos a hacer una este una oración que diga ese con quien verdad ahora en la respuesta sería normal ya no iría al final eso solo en la pregunta who is she talking on the phone with she is talking with her mother verdad ahí está la respuesta en específico si yo solo respondo she is talking pero con quien entonces ella quiere saber con quien with her mother verdad aquí está la respuesta la como la respuesta clave with her mother ahora veamos esto permita un momento no iría ¿Pueden ver la pantalla ahorita? ¿Hola? No. Permítanme, ya lo voy a compartir. ¿Estamos aquí? ¿Pueden ver la pantalla? No. Ah, hoy sí. ¿Todos pueden ver la pantalla? Sí. Sí. Vale, está bien. Nos habíamos quedado aquí, ¿verdad? Bueno, ahora veamos la siguiente pregunta. ¿Quién están viajando con? ¿Alguien me podría traducir esta oración? ¿La segunda? ¿Con quién vas a viajar? ¿Con quién estás viajando? No sé. ¿Con quién estás viajando? Ahora, la respuesta tiene que ser específica, ¿verdad? Con una persona. No solo va a decir yes or no, no. Sino que they are traveling with Tom. Esta es la clave de la respuesta. They are traveling with... Ellos están viajando con Tom. Ahora, who are they traveling with? ¿Con quién están viajando? ¿Con quién están viajando? They are traveling with Tom. Entonces, de esa forma... Ahora, si se fijan en la pregunta, el who cambia por completo una pregunta en presente continuo. Porque si solo yo lo pregunto, are they traveling? Alguien me puede responder, yes, they are traveling. Pero si yo le agrego la tablip H4 para saber más al respecto, quiero algo más específico de con quién. Entonces, si yo hasta quiero, puedo preguntar cuándo o dónde, ¿verdad? Agrego el where, el when, el who, ¿verdad? ¿Who are they traveling with? They are traveling with Tom. Ahora, when are they traveling? When are they traveling? ¿Cuándo van a viajar? They are traveling tomorrow. Porque como está diciendo cuándo, entonces, they are traveling tomorrow. They are going to travel tomorrow. Así. Entonces, la WH words cambia por completo la pregunta. Ya es una respuesta más específica la que se tiene que dar. Esa significa who, quién, ¿verdad? Yo creo que esta es la última de las WH questions. El why, por qué. Es para hacer nada más preguntas. Question ask for information about reason explanation. Pregunta formulada para obtener información sobre la razón de algo, ¿verdad? Cuando queremos saber el por qué de algo. La razón. Ahora. Alguien me podría leer la primera oración, pero sin agregar la WH word. Is she crying? Yes, she's crying right now because she lost her toy. Sí, ella está llorando ahorita porque perdió su juguete. Ahora dame la pregunta completa. ¿Por qué es ella llorando? Bueno, ella está llorando porque she lost her toy car. Entonces, yo le di algo más específico, ¿verdad? Usted me preguntó, ¿por qué? Entonces, yo le expliqué, le di una explicación. Ella está llorando siempre, siguiendo, utilizando la estructura del verbo to be. Perdón, la estructura del presente continuo. Pronombre personal, verbo to be y verbo en ing. Ahora agregamos un complemento. Fíjense en algo. Una parte. Gracias. Bueno. Si se fijan aquí, está el because. ¿Alguien sabe qué significa? ¿Por qué? Es como respondiendo al por qué, guay. Los dos significan lo mismo, solo que why es para preguntas. Y because es para una respuesta, ¿verdad? En este sería por qué y este por qué. Como dijo ella, ¿por qué? ¿Por qué? En español, cuando vamos a hacer una pregunta, esto se separa, ¿verdad? Y cuando es una respuesta, se escribe unido. Es la diferencia en español. Pero en inglés, no se utiliza el mismo para dar una respuesta. Cada uno, este cumple el rol de para hacer preguntas y este para responder. Entonces, esto quiere decir que siempre cuando vayamos a hacer una pregunta, nos hagan una pregunta con el why, siempre tenemos que responder con esto, con el because, para dar la explicación. She is crying because, y explica el por qué. She lost her toy car. ¿Por qué ella perdió su carro de juguete? Ahora. ¿Alguien me hace la segunda pregunta, pero sin la W-H-Word? Hola. Bueno, veamos. Are we white? Sí, sí, dígale. Are we white in here? Are we waiting here? Are we waiting here, ¿verdad? Entonces, sería una respuesta. Yes, we are waiting here right now because the restaurant is closed. Sí, estamos esperando ahorita porque el restaurante está cerrado, ¿verdad? Ahora, hágame la pregunta completa. Why are we waiting here? Why are we waiting here? Ahora. We are waiting here because, aquí está el because, ¿verdad? Se usa para las respuestas. We are waiting here because. Y damos, explicamos el por, el por qué, ¿verdad? We are waiting here because I cannot find my kids. Porque no puede encontrar mis llaves. O no encuentra mis llaves. Ahora. Si se fijan en la estructura del presente continuo, presente progresivo. Lo que le agregamos al inicio, lo único que le agregamos al inicio es la W-H-Word. Que son, eso se usa para preguntar y recibir más información al respecto. Ya no solo es un sí o un no de respuesta, sino que es algo más específico. Ya para cuando queremos saber más información al respecto. Ah, nos falta una. How, que significa cómo. Question, ask for information about manner, the way to do. Pregunta para pedir información en la manera o forma en la que algo se ha hecho. Pregunta para pedir información en la manera o forma en la que algo se ha hecho. We are going to read this sentence. How is silly singing? How is silly singing? She is singing very well. Ahora. Alguien me hace la pregunta, pero sin las W-H-Words. How is silly singing? Yes, she is singing. She is singing in the concert. Sí, ahí está cantando en el concierto. Ahora. Pero la pregunta es cómo. How is silly singing? She is singing very well. She is not singing nothing at all well. Ella no está cantando nada bien. ¿Verdad? Ahora. Veamos la siguiente. Alguien me lee la segunda oración, pero sin la W-H-Words. Arte, coi, coi. Hola. Hola. Are they going to work? Are they going to work? Yes, they are going to work tomorrow. Sí, ellos van a trabajar mañana. How are they going to work? They are going there by train. ¿Cómo, verdad? ¿Cómo? ¿Cómo ellos van al trabajo? They are going there by train. Ellos se van en el tren, ¿verdad? Porque es cómo. Ahora. No hay dudas con las W-H questions. Si hacemos una actividad. ¿Qué es lo que más? Están todos claros. Y las respuestas también, ¿verdad? Si se fijan, cambian totalmente. Requieren una respuesta específica a las preguntas. Es lo único. Ahora. No hay dudas para nada. ¿Lo que más? Ah, está claro. Bueno, gracias. Solo. Marta. ¿Sí? Puede ver. Es que vi un mensaje. Hace rato que no lo había visto. Que dije que no podía ver la presentación. Estuve un rato. Y me salí. Para volver. Ah, ya. Sí. Vale, está bien. Vamos a hacer dos ejercicios. ¿Pueden ver ahorita la pantalla? ¿Hola? Sí, sí, sí. Entonces, vamos a hacer estos ejercicios que son sobre las W-H questions. Aquí dice. Present Continuous. Esperen, lo voy a dar. Vaya, sí está bien. Se ve mejor, ¿verdad? Vaya. Aquí dice. Present Continuous Tense. Aquí está bien. W-H questions. Exercise. W-H words. O W-H questions. También llamadas. La indicación dice que llenemos los espacios en blanco con las. Con el what, who, when, why, where, or how. Ahora. The number one. So, in this sentence. In this question, sorry. I am going to do it. Right. Like an example for you. La voy a hacer como un ejemplo para ustedes. En la, en con, ¿cómo consiste esta actividad? Es que vamos a leer la pregunta y luego nos vamos a dirigir más que todo por la respuesta. Ahora, dice aquí, aren't you talking about, solo dice así, al inicio tiene que llevar una W-H word, pero le damos la respuesta. I am talking about Michael, about Michael and his problems. Entonces, yo siento y considero que aquí la W-H word es what. ¿Por qué? Porque dice, what are you talking about? Y la respuesta, miren cómo es. I'm talking about Michael and his problems. Estoy hablando de Michael y sus problemas. Entonces, por eso yo considero que es what. Necesito pausa. Sobre qué estás hablando. Estoy hablando de Michael y sus problemas. ¿Verdad? Ahora. Ustedes me van a ir diciendo cuál consideran que es aquí. La pueden leer y me dicen. Why? Where? Bueno, permítame. Alguien me dijo why y alguien me dijo where. Solo permítame. Why? Es que estaba leyendo otra. Ah, vale. Leer las dos. Es la dos. Vale. Alguien me dijo where, ¿verdad? Where? Ajá. Bueno, ya me van diciendo dos where y verdad. Después las vamos a revisar al final. Where are they staying? They're staying at a small hotel. Ahora. Lean la tercera y me dicen. Why? 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 Okay. The number four. Where? 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 cuan? where when no me dicen where y alguien me dijo when 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 is Timothy traveling to Madrid next week Ok, vamos a seleccionar el siguiente. Bueno, permítanme. Vamos a poner when. Ahora, el número 7. ¿Qué? 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque pregunto. y está diciendo donde ellos están durmiendo en el cuarto en un lugar qué están haciendo 4 entonces es bueno guay guay ya está guay o guay 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 ahora ¿están dormiendo? ¿están dormiendo en la cama? bueno bueno en las ya tiene como chatear o charlar o o Ahora, vamos a revisarla. Creo que va a salir mal aún. Vamos a ver. Dice, mira. Check it. You get eight from nine, dice. Ocho de nueve. Aquí es how. Yo también me confundí un poco. Llegué a pensar que era when. Pero luego vi que en realidad era how. Porque en realidad aquí está preguntando cómo. How are you coming here? Cómo? Cómo vienes hacia aquí? I am in the train now. ¿Verdad? Estoy en el tren ahora, dice. Porque le pregunta cómo. Veamos si esta es. Ah, pues sí, esa era. Tiene bastante sentido también con el when. When are you coming here? ¿Cuándo vienes aquí? I am in the train now. Tiene bastante sentido, la verdad. Pero como la. En sí, la página. Así lo tenía programado para que how fuera la correcta. Entonces. Esa es. Pero sí, tiene bastante sentido. Estaría correcta decir. When are you coming here? ¿Cuándo? ¿Verdad? ¿Cuándo vienes? Well, I am in the train now. ¿Verdad? Tiene sentido. No. Para mí no estaba mala. Pero. En realidad la página. Sí la. Tenía programada para que fuera how. Veamos. Otra. Esto. Sí está un poco más difícil. Pero. Igual. Es bueno para practicar. Dice. Present continuous tense. W. H. Question. Form. Exercise. Make question. Sentence. By clicking the words. Dice que. Solo le demos clic a las palabras. Para ordenar las preguntas. Ahora. Esto está desordenado. Pero lo que nosotros vamos a hacer. Es a ordenarla. Ahora. Recordarles. Que. En el presente continuo. Presente progresivo. Ya no sabemos. Ya sabemos la estructura. Que debe de llevar. Voy a hacer la primera. Y después ustedes van a hacer las. Las. Las siguientes. Solo fíjense muy bien. Cómo debe de ir la estructura. En el presente continuo. Eso ya lo saben. Ahora estuvimos viendo. La estructura con las. Words. Que es. Lo único. Que se le agrega de más. No. 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 es correct why are you studying your lessons now si se fijaron la estructura wh words at the beginning of the sentence then verb to be and then the personal pronoun or subject and the verb in ing this is the complement why are you studying your lessons now so now I want that someone help me to do this sentence me go ahead what are what are what the kid what should be what she want to be what she want to be week question mark another question mark y así la marcar como correcta Vaya, solo quiero que, permítame, quiero elegir a alguien, Juan José, yo creo que no sé si él me dijo que tenía arruinado el micrófono. No, aquí estoy. Ah, vaya. Ah, pero usted hizo esa ya, ¿verdad? No, no he hecho eso. A ver. Ayúdeme con la número 3. Solo usted, nada más. Solo usted. How is mom? Clean it. Clean it. The room. Y signo. Ok. Ok, thanks. Thank you very much, Juan. Good. It's correct. So, somebody else that wants to participate. The number 4. ¿Sí? ¿Nadie? Bueno, voy a elegir a alguien. Yo. ¿Cómo se llama? Patricia. Patricia. Ah, Patricia. Vaya. Vaya, puede comenzar. ¿Why? ¿Why? Are they? Are they? Eh, painting. The walls. The walls. Y el signo de interrogación. Vaya. La pronunciación. Why are they painting the walls? Walls. Como o. No sería wall, sino que walls. ¿Verdad? Why are they painting the walls? Así. Ok. Thank you very much, Patricia. Very good. It's correct. Está correcto. So, somebody else that wants to participate in the next sentence. ¿Alguien más? Uh, when is? Hola. ¿Cómo? ¿Cómo se llama usted? Eh, Tomás. Ah, vaya, permítame. Está bien. Go ahead. Eh, Wendy is. Uh. Your brothers. Uh. 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 The core. The, the, the course. Uh. To coin. No. Wait. Remember that. Beginning. Al inicio. Hay que recordar. Eh. W.H. War. Bird to be. Bird to be. Luego el. El pronombre personal. O. El nombre propio. Luego sigue el. Verbo. El. Verbo en ing. Verbo en ing. The course. The course. Going to. Going to. Going to. The course. And then. It's alright. the question mark. It's correct. OK, thank you very much for your help, Tomas. So, remember that. Remember that. Remember this. Recuerden esto. Al inicio. Debe de ir. La. W.H. Word. Verdad. Luego. El. Verbo to be. Ahí lo hizo muy bien. Aquí. No hay ningún pronombre personal. Eh. Y ni un. Ningún nombre propio. Pero si hay un sujeto. Y. Debe de ir el sujeto. Que es. El hermano. Verdad. Your brother. Y está correcto. When is your brother. Luego del sujeto. Sigue el verbo en ing. Going. Going to. The course. Y está correcto. OK. ¿Alguien más? Si. 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 Profe. No lo sé. No sé si. No sé si está aquí. No sé si está aquí. No sé si está aquí. Hola. Vaya. Eh. Marjorie. 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 Sí. Aquí estoy. Podría ayudar. Sí. Mira. Sería. Primero el. Who. Who. Is Sandra. Talking. On the. Phone. Who. Is Sandra. Talking. To. On the. Bien. Está correcto. Gracias. Ahora. Esta. Número. Siete. No. 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 Leticia. Sí. Eh. No alcanzo a ver lo número siete. no permita mamita me ha hecho un riso ahora si no no la puedo ah hoy si hoy si ok where are Pete and Tom doing their homework ok it's okay it's okay and the last one who wants to participate it's the last one and it's very easy how is how is it raining now how is it raining okay it's okay ok está bien entonces ya con esto pues veo que ya tenemos como una idea ¿verdad? de cómo tiene que ir el orden de las preguntas lástima que no hay ninguna ehm ninguna actividad de de en cuanto a las respuestas sí no 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 hay porque esto no yes no questions no hay ninguna entonces en cuanto a este tema no hay dudas hola hola bueno solo ya nos quedan unos minutos bueno gracias nos quedan pocos minutos y vamos a ver este un tema de que está aquí que bien es no es que sea sencillo pero en la plataforma hay unas actividades de usar verbos así se llama el tema verbos y le voy a explicar un poco acerca de ello pueden ver la diapositiva sí sí en la en la plataforma se va a encontrar con con una actividad que se llama verbs en la unidad número 5 pero yo lo voy a eh en la forma en la que yo lo voy a explicar no tiene nada de sentido con las actividades que están en la plataforma ahí ya son actividades bien generalizadas tienen que escribir oraciones utilizando los verbos con ing y cosas así pero yo se lo voy a explicar de otra forma que también es muy importante sobre los verbos regulares y verbos irregulares alguien había escuchado hablar sobre ellos sí bueno ahorita vamos a ver sobre eso dice a regular a regular verb a regular verb is any verb whose conjugation follows the typical pattern or one of the typical patterns of the language to which it belongs a verb whose conjugation follows a different patterns is called an irregular verb un verbo regular es cualquier verbo cuya conjugación sigue el patrón típico o uno de los patrones típicos ya vamos a ver unos ejemplos del idioma al que pertenece ahora un verbo cuya conjugación sigue un patrón diferente se llama verbo irregular what is a verb pueden ver la diapositiva hola what is a verb birds birds are the action words in a sentence that describe what the subject is doing birds are the main part of a sentence or phrase telling a story about what is taking place even the simplest sentences such as maria sings have one actually a verb can be a sentence by itself such as sing and write démonos en español los verbos son las palabras de acción en una oración son los verbos son la acción ¿verdad? en una oración que describen lo que está haciendo el sujeto los verbos son la parte principal de una oración o frase y cuentan una historia sobre lo que está sucediendo es lo que hacen los verbos incluso las oraciones más simples como dice aquí even the simplest sentences las oraciones más simples como maria canta such as maria sings have one tienen un verbo ¿a dónde? aquí maria sings es una simple oración pero tiene un verbo maria canta ¿y qué está describiendo el verbo? que esta persona es cantante ahora en realidad un verbo puede ser una oración en sí mismo como canta y maneja un verbo puede ser por sí mismo una oración el ejemplo sing and drive canta y maneja y esta una oración con verbos ahora veamos regular verbs verbos regulares ahora vemos aquí present tense past tense ¿cuál es la diferencia que ustedes ven de estos con estos que están aquí? ajá ¿verdad? solo agrego una D para hacer el pasado y es todo es la única diferencia por eso que dice que su patrón no cambia en nada con los verbos regulares solo se le agrega una D y ya está en pasado ahora dice aquí si el verbo termina con una vocal solo se añade D por ejemplo share que es compartir y aquí se pronunciaría shared compartí en pasado ¿verdad? I shared achieve lograr achieved logré realize darse cuenta realized I realized me di cuenta appreciate apreciar appreciated appreciated aprecie solo se le agrega la D para hacer el pasado veamos otro regular verbs present tense past tense ¿cuál es la diferencia de estos con estos? se le agrega E D para el pasado correcto aquí dice si el verbo termina con una consonante como lo vemos aquí solo se le agrega E D y ya está el pasado por ejemplo por ejemplo want quiero wanted traba uy perdón me equivoqué quise ¿verdad? quise want kill kill matar maté work work trabajar worked worked pasado trabajé announce announce anunciar announced anuncié encourage animar encouraged animé por ejemplo yo le digo I encouraged you to keep going te animé a seguir ¿verdad? en pasado I encouraged you to keep going esto es una lista de verbos regulares y aquí dice esto estos verbos que forman su pasado y pasado participio con una D o E D como ya lo vimos son verbos regulares estos verbos no cambian de forma sustancial mientras cambian al pasado o pasado participio aquí está una lista pueden buscar su significado su pronunciación e írselos aprendiendo porque son muy usados ¿verdad? aquí dice veis form su forma infinitiva en presente pasado y pasado participio que también no cambia nada es lo mismo si se fijan acept solo le agrego E D acepted acepted acepté aceptado ¿verdad? una oración que yo diga acepté ir a comer por ejemplo I accepted to go to the restaurant ir al restaurante ahora yo he aceptado el trabajo I have accepted the job he aceptado el trabajo de esa forma se utiliza pero en eso no lo quiero confundir la idea es que vean la como es la el infinitivo ¿verdad? el presente pasada y pasada participio cuando vayamos conociendo los verbos como como se usan y todo eso ya a la hora de hacer oraciones eso lo van a ver en en el otro curso del básico 2 creo que ahí lo van a ver y llegamos a los verbos irregulares si se fijan dice infinitivo simple past impast participo a veces es bien confuso con los verbos irregulares porque a veces si cambian a veces no cambian a veces uno cambia a veces otro no cambia y así vean en este en el presente dice bit el pasado es igual pero el pasado participio si cambia totalmente become became y become si se fijan aquí en el presente become y el pasado became y el pasado participio es igual al del presente pero como diferenciarlo bueno eso va a depender de en el contexto en el que estemos hablando verdad verdad ahora begin comenzar begin comencé become comenzado we have begun the class hemos comenzado la clase break broke broken quebrar quebré quebrado break broke broken estos son los irregulares o sea cambian totalmente meet met met el verbo como conocer meet speak hablar hablar spoke hablé spoken hablado verdad i have spoken another language he hablado otro idioma de esa forma se usa ahora si yo digo i spoke english in the conference hablé inglés en la conferencia ahora he hablado inglés en la conferencia i have spoken english in the conference de esa forma se usa pero como les digo esas oraciones no les van a aparecer esas oraciones que les estoy diciendo no les van a salir en la actividad en la plataforma eso solo hago como ejemplo la idea es ver que hay una diferencia en los verbos hay verbos regulares y verbos irregulares y que conocer que los verbos regulares solo se les agrega ide o de nada más y a los verbos irregulares pues su escritura cambia totalmente ese es el punto verdad lo que quiero llegar ahora think taught taught el verbo pensar este es el pasado understand el verbo entender understood understood write el verbo escribir i write a letter for you escribo una carta para ti i wrote i wrote a letter for you escribí una carta para ti i have written a letter for you he escrito una carta para ti say decir ser dijo ser dicho verdad ahora hay más nada más que yo aquí solo le puse los como ejemplo para diferenciar que hay verbos regulares y verbos irregulares ahora no tienen duda en cuanto a los temas que hemos visto ahora no hay dudas no no se confundieron en esto último que acabamos de ver no yo no sabía listo esos verbos si es bien sencillo verdad de conocer los verbos regulares y verbos irregulares ahora diferente ya cuando vamos a hacer oraciones en el presente presente simple pasado simple presente participio pasado participio que son cosas que se van viendo a medida vamos avanzando eso ya es un poquito más un poquito más avanzado pero no es que sea avanzado ahorita estamos viendo lo básico así que no puedo meter esos temas así que si no hay dudas entonces llegamos hasta aquí no hay dudas no no hay gracias bueno está bien entonces no olviden que mañana a las 6 la siguiente tutoría vamos a estar con la unidad número 6 entonces muchas gracias pasen buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches gracias Gracias. 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 Gracias.